La señora ha quedado lacia, no me esperaba en la farmacia Con esa angustia a usted la encuentro como quemándose por adentro Aquel señor no puede moverse, a estar mejor siempre hay que atreverse Miren a ellos están felices, comen de todo hasta perdices Con Asia Top, con Asia Top, no sé qué es la acidez Con Asia Top, recupera tu vida con Asia Top